Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí a mi canal y a mi web oficial albertolajas.com. Hoy os voy a presentar mi último libro que acaba de salir a nivel mundial en Amazon. Guía para aprender a canalizar con el mundo espiritual. Este libro es más que un libro, es un curso, si os fijáis es muy gordito, tiene muchas hojas. Es un curso que realmente he creado porque he visto como expliqué este sábado en este mismo canal, he visto que todo lo que tiene que ver con canalizar, con conectar con el mundo espiritual, es muy escaso en la literatura. Quitando a la autora y también maestra espiritual Sonia Choquete, son muy poquitos los que han creado un libro, una guía, un curso en papel que pueda ayudar a la persona a realmente entender qué es el mundo espiritual, a entender que somos más que una carne, a comprender que no estamos aquí porque sí, sino todos hemos venido a cumplir una misión. Este libro te lleva capítulo a capítulo, porque es un curso poco a poco a ir comprendiendo estas, digamos, realidades o estas grandes verdades para también con ejercicios concretos para que puedas aprender a conectar con el mundo espiritual. ¿Y por qué no es tan fácil conectar con el mundo espiritual? Pues porque el ego, el archienemigo del espíritu, el ego, tiene sus creencias y su diálogo interno constante, y entre ese diálogo y esas creencias está el que solo somos carne y hemos venido aquí un tiempo corto y vamos a morir y todo se acabó. Este libro te va a enseñar a luchar contra el ego, ejercicios para trabajar con las ondas cerebrales, con los chakras y mucho más, para que puedas entender y comprender cómo podemos conectar con el mundo espiritual. Si vivimos desde la carne con el ego, no podremos conectar con el mundo espiritual. Por ello he creado, como digo, este libro para que puedas paso a paso, poquito a poquito, conectar con el mundo espiritual. El mundo espiritual está deseando conectar contigo, pero respetan una máxima de Dios, de la fuente, del universo, que es que ellos no intervienen en nuestros asuntos porque respetan nuestro libre albedrío. Por ello, una vez que les damos permiso, ellos pueden ayudarnos a entender muchas cosas profundas que son difíciles de entender desde la lógica. Ellos nos pueden ayudar en nuestra evolución espiritual y a cumplir nuestra misión. Y también, por qué no, nos pueden ayudar en muchas situaciones mundanas, diarias, como asuntos de trabajo, de dinero o de familia, a poder salir de ciertas situaciones. Siempre que escribo un libro, siempre pienso en que yo soy el lector. Y a la hora de escribir este libro, he tratado, al hacerlo, de que sea, como todos mis libros, un lenguaje sencillo, ameno, y que cualquier persona, aun los iniciados, los que están empezando en el mundo espiritual, puedan comprenderlo. Y hasta ahora las personas que lo han leído en la versión PDF, porque la versión papel ha salido hoy, todos me han dicho que es un libro que habla solo, y que también al leerlo han sentido como el mundo espiritual les hablaba. Espero y deseo que este libro sea un antes y un después en el entendimiento del mundo espiritual, entender que los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos, como Joshua, que veis ahí atrás, y otros seres de luz, incluso personas que han fallecido, están deseosos con su amor de ayudarnos en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en nuestra evolución. Para adquirir el libro es muy fácil, solo tienes que ir a Amazon Internacional, o si quieres, en la descripción del vídeo tienes el link para comprarlo en Amazon Internacional, y Amazon Internacional te lo mandará a tu casa, en cualquier parte del mundo, en pocos días. Muchísimas gracias, y espero y deseo que este libro pueda ayudarte a entender que no estás solo. Mi paz. Gracias. 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 Gracias.